Desde Podemos y Euskadi apoyamos las movilizaciones de las trabajadoras de los comedores escolares, especialmente de aquellas que lo hacen en los centros públicos. Durante este último mes muchos centros educativos han tenido que cancelar el servicio de comedor y lo que ha supuesto muchísimas dificultades para conciliar en las familias. Pero sobre todo las dificultades las tienen todas las monitoras y monitores de los jantoquis, que se ven desbordados de trabajo, que ven que las ratios se mantienen, que han tenido que ampliar turnos de comedor y que encima se ven con recursos personales insuficientes. Por todo ello el Carrequín Podemos está hoy aquí en esta manifestación, apoya y apoyará siempre a las trabajadoras de los comedores escolares y creemos que es el momento ideal para repensar el modelo de comedor que tenemos en nuestras escuelas. Es el momento y vamos a estar siempre a su lado para mejorar las condiciones de los comedores de la escuela pública.